En las bodas de Cana, María estaba presente, y en medio de tanta gente pudo ver la realidad. Preparando el corazón para clausurar el mes de la familia, queremos invitarles a cada uno de ustedes a celebrar en comunidad, junto a los hermanos también de las parroquias de San Lucas y San Mateo, la clausura de este mes de octubre. Nos reuniremos en la Plaza Manuela Errazuriz para, a las 5 de la tarde, este día sábado 28, concluir con una misa de campaña este mes de tanta gracia y bendición. Queremos invitarles a sumarse a esta fiesta donde renovamos esta vocación de ser en familia, una escuela de fe y de humanidad. Con este lema vamos a caminar en primer lugar, a partir de las 4 de la tarde, desde nuestra sede parroquial, en Traslaviña 1895, hacia el lugar del encuentro, donde también peregrinos de las otras dos parroquias vendrán a sumarse a esta fiesta familiar. Participemos con alegría, los niños pueden disfrazarse, podemos ir con globos, con signos de alegría, con banderas, porque es la fiesta de la familia. Queremos recuperar nuestros barrios para la fe y para manifestar que en familia podemos ser cada día más una verdadera iglesia doméstica, una verdadera escuela de fe y de humanidad. Les esperamos como parroquia a Monte Carmelo, a las 4 de la tarde en la sede parroquial, para iniciar nuestra peregrinación, llenos de alegría, porque somos familias bendecidas, a las que Dios ama profundamente. Les esperamos este sábado, nos encontramos en una gran familia.